Raúl Varela, tenemos a un tocayo tuyo, ex vicecanciller, un ex secretario de Defensa de la Nación y un analista político refinado, uno de los hombres más inteligentes que he escuchado en este país a lo largo de mi vida. Estamos con Raúl Alconada, CEMPE. Buen día Raúl, ¿cómo estás? Carlos Márquez te saluda a Raúl Varela al lado mío. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y yo también te agregaría ex analista. Porque tengo una enorme confusión. Mirá, recién en unos minutos hace que estuvimos hablando con Juan Ramos Padilla, con la misma consigna con la que te contactamos a vos, que es en vísperas de un nuevo 30 de octubre, tratar de reflexionar un poco. Y yo me voy a tomar la libertad de que arranquemos con la misma pregunta que le hice a Juan recién. ¿Qué considerás vos que hizo que ese 30 de octubre triunfáramos sobre lo que se había fracasado en el 58, en el 63 o 73? ¿Qué cosa distinta hicimos los argentinos para llevar 41 años dentro del sistema? Creo que estuve ahora unos días en Chile y estuve viviendo el proceso político chileno, ¿no es cierto? Y hablando por los 40 años del tratado de paz y ahí a mitad que firmamos. Entonces había mucha reflexión sobre el pasado. Yo creo que una de las cosas importantes es que esa figura que Alfonsín usó en la campaña, los socialistas con Juan B. Justo y con Moró de Justo, los peronistas con Perón y con Eva, los radicales con Alem y con Ilia, pero un poquito más arriba de todo la Argentina. Creo que fue una reivindicación de la diversidad. Alfonsín sabía que él llegaba con un montón de votos peronistas. No había habido alianzas previas. Cada uno fue con su candidato. Pero no nos vamos a engañar que en el apoyo que estuvo Alfonsín ese 30 de octubre, hubo millones de peronistas. Creo que fue una consecuencia del abrazo Balvin Perón, pero que 10 años antes había dado vuelta una página. Entonces ya la democracia no era un monopolio exclusivo del radicalismo. También era del peronismo. La justicia social no era una exclusividad del peronismo. También era nuestra. Y así fuimos buscando espacios lentamente. Y nosotros comprendimos muchas cosas que nos había faltado comprender. A veces en el tema concepto de defensa nacional, o en otros temas sobre desarrollo, sobre economía. Y el peronismo aprendió institucionalización. Aprendió que era parte de la democracia. Y yo creo que en ese aprender de todos un poco, nadie era el dueño de la pelota. Y nadie era el dirigente exclusivo. Yo creo que eso es tal vez lo más importante. Y que Alfonsín hablaba con muchos peronistas, con muchos. En el momento cuando era presidente, en los últimos años, tal vez habló mucho más con Cafiero. Pero después habló con Dualde. Y Menem conversaba con muchos radicales. Finalmente conversó bastante con Alfonsín. Con Alfonsín conversábamos entre nosotros. Y así siempre seguimos conversando. Alfonsín lo pudo representar a Kirchner en Venezuela para el referéndum que hizo Chávez. A mí me mandó Kirchner a Bolivia para un despelote que había cuando Mesa dejaba la presidencia de Bolivia para que aceptara Rodríguez Belcé, que era presidente de la Corte, y terminó en la elección del Evo. Es decir, y cuando yo tuve que ir allá, a Bolivia, ahí en la Kirchner no me dieron ninguna indicación. ¿Por qué? Porque todos sabíamos de qué se trataba, de construir un sistema democrático y de la integración regional. Yo creo que eso es lo que cambió en el 83. A partir de ese momento, yo no sé si fue el horror que vimos en el 76 y por qué desembocamos en el 76. Lo que nos enseñó a todos que había que encontrarle el lugar al otro. Alfonsín siempre me decía hay gente, Raulito, que siempre va a actuar en política. Si nosotros decimos que la democracia va a durar 100 años más, incorporémoslos en la democracia, no en el radicalismo, en la democracia, que sepan que van a tener un lugar en el juego democrático del país. Vos sabés que te vamos a traer al presente y te vamos a hacer escuchar un par de audios después, pero ¿qué está pasando? Que 41 años después estamos viendo cómo se rediscute hasta los basamentos de este periodo de cuatro décadas, de lo que se llama nuevo pacto democrático, contrato social argentino, lo que fuera. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y por qué está ocurriendo? ¿Qué pensás vos? Yo creo que siempre en la Argentina, por lo menos desde el año 30, los gobiernos duraban poco, ¿no es cierto? Que venían los golpes de Estado, venían interrupciones, presiones, y entonces todos los que hacíamos política nos íbamos un tiempo de licencia fuera de la actividad pública. y a los 2, 3, 4, 5, 6 años, 7, volvíamos. Y ese tiempo de exclusión del sistema político nos servía como un río Jordán. Nos habíamos bautizado, habíamos sido perseguidos, habíamos sido proscriptos, entonces todo lo que habíamos hecho antes estaba todo borrado, estaba todo perdonado. Estos 41 años es un abirdu, pero tiene algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que no hubo blanqueo. Y las macanas que fuimos haciendo en política se fueron acumulando. Y no vino nadie a amnistiar a todos los que hemos hecho política. Entonces, las macanas que hicimos los radicales, los peronistas, el PRO, se fueron acumulando. Y como hay libertad de prensa, gracias a Dios, como hay libertad de prensa se informan esas cosas y no se borran. Y llegó un momento en que la gente se hartó se hartó y cuando creyó que cuando se había hartado lo reemplazaba por Macri, también rápidamente se hartó de Macri y buscó, y lo que vino después ni contemos con Fernández, es que la gente buscó no algo por la positiva, sino algo que garantizara era que no volvía a nada de los 41 años. Fue como el reclamo de días pasados, se festejó en Chile, los cinco años de esa revuelta grande que hubo. Una chica joven, me acuerdo, hace cinco años en Chile, que en un reportaje que ya se dice, yo no le reclamo a Pinochet, yo no había nacido cuando estaba Pinochet, no me importa Pinochet, yo le reclamo los 30 años de democracia. Y acá nos están reclamando no al proceso militar, no al viejo Perón, no a Cámpora, nos están reclamando a los que hace 41 años que estamos con la responsabilidad. Somos los políticos, representamos el sistema político. Bueno, y somos a quienes le pasan la factura la gente. Podrá haber mayor justicia en el reclamo o exageración en el reclamo, pero que nos reclaman a nosotros no tengamos dudas. Cuando los radicales queremos creer que le reclaman a los kirchneristas y Macri que quiere creer que le reclaman al kirchnerismo y al radicalismo. Nos reclaman a todos, muchachos, a todos. Mi ley ganó a pesar de todo y como bien dijo un periodista, no me acuerdo quién porque me gustaría citarlo, mi ley es la consecuencia, no es el efecto. No es la causa, perdón. Sí, sí. Es la consecuencia. Vos sabés que escuchándote en la primera parte me acordé de un breve de un breve audio de hace una punta de años en La Plata donde sos oriundo. Te lo voy a hacer escuchar y vamos a volver sobre este mismo tema. Raúl, ¿sí? Sí. A ver. Queridos amigos, amigas, he aquí un héroe de la política nacional. He aquí la expresión más genuina de lo que es un político por su vida, por su talento, por su capacidad militante, por su entrega a una causa que siempre lo devorará. Porque siempre los argentinos esperaremos algo de ustedes. Siempre los argentinos los vamos a recordar como uno de los grandes constructores de la democracia argentina. Usted merece nuestro respeto. Usted merece nuestro cariño. Usted merece todo esto que la gente espontáneamente le pide. Por eso, compañero Alfonsín, te lo digo de corazón. Sigamos todos juntos. Usted, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir... ¿Te acordás de ese día, Raúl? Yo estaba fuera, yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero me acuerdo de haber visto el video y me acuerdo de Antonio Cafiero con un afecto y con un cariño enorme, enorme. Yo tenía menos de 39 años porque estaba en el gobierno todavía y yo terminé el gobierno en los 39. es que los últimos dos años cuando don Antonio estaba de gobernador, muchas veces Alfonsín me mandó a que cuando yo volviera a la plata a la noche me fuera directamente a verlo a don Antonio. Bueno, con preguntas o esperando respuestas de preguntas que le había hecho antes. Es decir, él siempre ayudó, siempre ayudó a la estabilidad democrática. Me acuerdo de él en Semana Santa cuando entró, interrumpió una reunión nuestra ahí en el despacho del Gordo Bercerra y se fue a Campo de Mayo. Cafiero fue tal vez el peronista que más rápido comprendió el peronismo tenía que sumarse a esa renovación democrática y que para siempre iba a tener que ser una fuerza política que jugara en el sistema. Cristina lo dijo en su último discurso del primero de mayo en el Congreso. El radicalismo, el peronismo finalmente entendió ese papel dentro del sistema y Antonio en eso fue de una lealtad absoluta, absoluta. Lamentablemente bueno, murió pero pues ha habido otros hombres que han tomado la posta y yo estoy seguro en eso creo que el mandato que Balvin nos deja sobre su abrazo en Gaspar Campos y que Alfonsín retoma en el 83 y que lo vuelve a repetir y que a mí me lo repitió personalmente hasta pocos días antes de morir la unidad nacional no hay otra pensar las décadas que hemos perdido 1837 leer sobre la generación del 37 Nadolfo Saldías es conmovedor como Esteban Echeverría o Juan Bautista Alberdi ya 15 años antes de hacer la constitución ya habían planteado los federales elijamos las mejores estructuras los unitarios elijamos las mejores propuestas y así hacemos un país posible tuvimos que demorar 15 años más para hacer lo que nos decían Alberdi Esteban Echeverría o esperar 40 años por no haber agarrado las instrucciones de Artiglia lo que nos hemos perdido lo que nos hemos perdido Raúl vos sabes que como como cierre pensando en todo esto hay un momento en que uno asume que está en primera línea por una cuestión biológica no más ¿no? con algún tipo de responsabilidad hacia adelante te voy a perdón te voy a hacer un chiste en el medio que creo que nunca te lo contamos durante 20 años dijimos que vos eras más o menos como Bernardo Montiagudo en la política argentina pero este volvamos para acá me gusta me gusta un gran personaje escondido por la historia el historicismo oficial pero un gran personaje de de los tiempos de la independencia el audio que te pasamos de Antonio sobre Raúl Fonsín tenía que ver justamente con dar pie a cómo qué podés aportar qué podés decir para que se para buscar caminos para la reunificación justamente del campo nacional popular que lleva a una unidad nacional todo lo amplia posible con todos los que crean en un modelo de país común compartido solidario en el que merezca vivirse con esto estaríamos bien si podés darnos una palabra mira yo creo en este momento para mí es olvidémonos del copyright en política ¿qué es lo que es importante? Perón o la justicia social la justicia social ¿qué es importante? ¿Alem o la democracia? la democracia entonces no sigamos jorobando más con el copyright del copyright del copyright porque es como que quieren alguien quiere seguir cobrando una regalía de eso y lo importante es que esa idea fue incorporada al patrimonio nacional y es compartida por mucha gente entonces cualquier persona aunque esté en el gobierno que esté en la oposición si cree en algo que es positivo para la patria para el país hagámoslo pero sin copyright sin tener que decir como decía Florianito no, porque no lo van a decir y porque todavía no lo han reivindicado así lo han reivindicado mucho Alfonsina Ilia pero hay muchísimas personas que están que han que han arrojado ideas y como no han sido compradas o cooptados esos derechos no se usan empecemos a pensar empecemos a ver cuáles ideas existen en el país que son buenas ideas el otro día en el encuentro de Santiago de Chile dos opositores al actual gobierno Mariano Fernández que fue canciller Sergio Vitar que fue ministro también varias veces y senador hicieron dos planes de gobierno que se los regalaron al gobierno estaba el canciller presente como diciendo estas son las ideas para Chile y no que cobro tanto por los derechos de autor acá están las ideas acá están los proyectos y también hablaban ahí Mariano y Sergio Vitar cómo comparten esas cosas con las otras fuerzas políticas ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿por qué no no nos podemos sentar y ver cuál es la mejor política exterior? ¿cuál es la mejor política de defensa? ¿cuál es la mejor política de educación? Raúl ¿cómo le va? Raúl Barrera los saluda ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va? y lo que usted plantea es clarísimo ahora usted como radical de pura cepa ¿cómo está viendo a la Unión Cívica Radical en este momento? parecería por lo menos la dirigencia actual parecería que no entiende esto que usted está planteando yo creo que lamentablemente estamos invirtiendo el orden de las prioridades yo creo que lo más importante en este momento es que las ideas que el radicalismo expresó en su momento no exclusivas sino que expresó esas ideas demostrar que están vigentes y que son necesarias el trabajar por los desposeídos trabajar por los desposeídos está desde hace dos mil años dos mil trescientos cuatro mil años está 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 la Biblia sí, sí entonces no es algo entonces señores cuando cuando escucho a un diputado un tanto nacionalista ofendido porque en la iglesia católica lo estaban tratando mal porque eran puras comunistas lo que no llegó a explicar el diputado este que ese domingo se leyó el evangelio porque yo voy a misa también y se leyó el evangelio que Cristo dijo que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos ¿cómo pretende este diputado que el sacerdote que sea explique este evangelio? ¿cómo? ¿que lo arranque? ¿al evangelio? que ponga al revés que es más fácil que entre un rico al cielo que nunca me he hecho por tal cosa no y lo dijo Cristo es un evangelio que no lo dijo el comunismo nada lo dijo Cristo entonces ¿qué es lo que es importante en el radicalismo? esas ideas que tenemos auténticas que las pudo haber originado Alem pero antes venía Alcina y antes venía Mariano Moreno y Montiagudo mismo todos ellos todos fueron aportando y entonces trabajar esa idea y si me dice alguien ah pero esa idea es interesante ¿no? pero no estamos peleando por lugares y no sabemos para qué estamos peleando sinceramente es pobre es pobre porque no estamos discutiendo ideas no 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 ¿qué va a ser? Raúl gracias Argentina por delante Argentina por arriba es un buen es un buen cierre en otro en otra cercanía un 30 de octubre te mandamos un cariño grande muchísimas gracias a ustedes hasta luego hasta luego chau 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 chau